Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te mando a decir que Ahora todo cambió, busca de ella Marino una botella Traseaba el maltrato, te puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora todo cambió, busca de ella Marino una botella Traseaba el maltrato, te puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Cambió, cambió, no estás parando Se fue el valor, no quieres seguir jugando Mientras lloraba, te estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Se va pa' la calle, sin darte talleres Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automática, no sabes qué Ahora todo cambió, busca de ella Marino una botella Traseaba el maltrato, te puso bella Con uno en el que superó, le pusieron una canción y gritó su error Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te mando a decir que Ahora todo cambió, busca de ella Marino una botella Traseaba el maltrato, te puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora todo cambió, busca de ella Marino una botella Traseaba el maltrato, te puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel FURA DJ